que se está hablando en las últimas 24 horas y fue la salida del trailer, el trailer número 2 de lo que va a ser la nueva película de Christopher Nolan que se llama Tenet. Y entonces voy a tratar de analizar en base a los trailers de qué se va a tratar la movie. Pues bueno, todo parece indicar que hay como una especie de, ¿qué será? Como agente secreto que necesitan conseguir el nombre de una persona rusa porque tienen que evitar la Tercera Guerra Mundial en un problema que parece ser más grave que un problema nuclear, ¿no? Eso es lo que te dan a entender. Ahora, ¿cuál es la característica de este como agente o de este espía o policía o como le quieran decir que tiene la habilidad, lo ponen ahí, de la inversión, güey? Está bien bizarro, Christopher Nolan siempre, ¡pum, güey! La inversión. ¿Qué quiere decir? Que él tiene la posibilidad de estar en un lugar después de que sucedan las cosas, pero su tiempo corre hacia atrás, ¿no? Entonces está bien loco. Hay una escena en donde se ve como llegan y hay como unos balazos en una ventana y dicen, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí, güey? Y el vato dice, no, apenas va a pasar. Y en eso se ve como vienen los polis y como que la película, o sea, esa parte de la movie se ve en reversa y se empiezan a ir los balazos a la pistola. ¡Guau, cabrón! Pinche Christopher Nolan es un genio, güey. Christopher Nolan se ha convertido en mi director favorito, ¿no? De esa generación sobre todo, o sea, una generación que es más, mucho más para acá que los Kubrick y que los Scorsese. Es como la generación de Danny Boyle, de David Fincher, del mismo Tarantino. Christopher Nolan, con una constancia, ha venido a traer una genialidad, güey. Porque aparte, pues, él escribe también sus películas. Que de hecho, de la carrera de Christopher Nolan, la película que menos me gusta es de las únicas que él no escribe y no produce, nada más dirige, que es la de Insomnia, que esa se me hace más o menos. Pero normalmente cuando se da esta combinación de Christopher Nolan dirigiendo y Christopher Nolan escribiendo, salen unas verdaderas obras maestras, cabrón. Entonces, quiero ver Tenet. Sale por ahí el Robert Pattinson. Es lo que les digo, que Robert Pattinson se ha dado a la tarea de hacer películas con muy buenos directores. Ya sumó unos muy buenos directores desde que se acabó la chingadera de Twilight para acá, güey. Ha tenido a muy buenos directores. Y bueno, pues ahora se suma Christopher Nolan. Sí, sí, a mí... Todo este juego del tiempo, a él le gusta jugar mucho con el tiempo. Para Christopher Nolan me queda claro que el tiempo es súper relativo, ¿no? Y lo ha demostrado, lo demostró con Interstellar y lo demostró con Inception de alguna manera. Con Memento a lo mejor no, pero su manera de contarlas sí juega mucho con el tiempo. Y aquí también, güey, aquí también juega completamente con el presente, el pasado y el futuro porque entonces ese güey, si puede llegar al lugar donde sucedió algo y que se vaya en reversa y evitar que suceda, entonces ese hecho ya no existió, güey. Porque él va para atrás. No, 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 no. Gracias, güey. Buenísimo, buenísimo, la verdad. Así que, pues bueno, ahí salió el trailer de la última, de lo que va a ser la nueva película de Christopher Nolan, Tenet. Sí, también en Dunkirk, también juega con el tiempo en su manera de contarla. Para él el tiempo es súper relativo. Genius de Genius Christopher Nolan. Pero bueno, vamos a leer porque no he leído nada. Está bien chingona mi sudadera. Go Raiders, puro pinche Raiders. Nations a las ruizas, huevo, güey. Nolan más Simmer, joya. Lástima que aquí no está Simmer. Sí, la música, pero yo, o sea, no está Simmer, pero el guión es de Nolan. A mí eso es como de las claves. Para que una película de Nolan diga, no mames, tengo un chingo de ganas de verla, que se dé esa combinación que le pasó en las de Batman y pasó en muchas de las películas de Nolan, él es también el guionista. Hay algunas en las que no, o hay algunas en las que él no dirige y nada más produce y esas pues no necesariamente me gustarían tanto. Los Beatles o los Rolling Stones, ¿qué prefiero, Lab Heger? Prefiero a los Beatles.